Hombre, yo creo que no se ha utilizado suficiente, bueno, creemos, ¿no?, la imagen y la imagen en movimiento para la educación, ¿no? También lo peligroso que es la última frase, ¿no?, que creo que es la libertad ética, ¿no? Es decir, no liberar a las imágenes nunca de esas ideas que sí que tienen, ¿no? Es decir, Valde Lomar, una cosa que a lo mejor he intuido es que las imágenes casi son experiencia misma, ¿no? Y siempre están construidas también por nosotros, ¿no? Y eso que lo sabemos, pero que tampoco hay que darle como el beneficio de la imagen absoluta, ¿no?, de esa libertad ética que no existe. Y otra cosa que me interesa es que lo que comentan no solo con la imagen en movimiento, con el cine, sino como la educación, lo que hacemos, me gusta lo de, lo que primero que hacemos es leer, ¿no? No hemos perdido esa idea, es decir, cómo estudiamos historia, matemáticas y todo sin tener un conocimiento de para qué, ¿no? O sea, qué tiene que ver conmigo. Y eso me lo he planteado un montón de veces, ¿no? Cómo educamos a los niños o a los adultos también, ¿no?, sin tener una relación directa con la experiencia, con eso, cómo estuve toda mi vida estudiando matemáticas o incluso historia, a lo mejor se veía un poco más, pero, y eso lo que provoca es lo que han comentado varios de los textos, ¿no?, un desinterés por parte del alumno, no hacer lo suyo, ¿no?, esa obligación que crean en el alumnado, ¿no? Ellos tienen que estudiar una cosa que está alejada de su experiencia, ¿no? La historia no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con que vaya hoy al colegio o vista así o... Tenía que ver un poco con esa idea también de experimentalidad, que no pasa a lo mejor por procesos más racionales de aprendizaje y que en todos los casos también de las experiencias que hemos visto en el bloque de utopías realizables, ¿no?, porque son utopías realizables, tienen que ver con esa experiencia también de lo más cotidiano también y de lo más inmediato, ¿no? Hay una pregunta, de hecho, que escuchándome un poco la he relacionado, y es el fragmento en el que Valdelomar dice, también pues hablando de Boet, etc., porque dice, Boet decía, solo aprendemos de aquel que amamos. Yo os digo, debemos impedir al niño que concentre su simpatía sobre lo personal, debemos ponerle en comunicación con el todo humano, con el mundo entero, para que se vaya construyendo sus ideas, fundiéndose a todo el prójimo en ese anhelo de armonía. Y la pregunta es esta, ¿y cómo traerle al niño, no al maestro y a la escuela, sino todo el mundo? Es decir, de repente las imágenes ahí también, y esto en los rodajes que hacían misiones pedagógicas y en las proyecciones, donde les ponía al propio público que había participado en los rodajes, les proyectaba el material en esas fotografías de retrato, ¿no?, de los rostros, también es un poco como el registro de esa experiencia, ¿no? Y es un poco también, no sé, me lleva todo el tiempo como ese recorrido de experiencias, los distintos textos que hemos tratado, que también están muy en la fuerza de límites, o bien dentro de la propuesta de un no Estado, ¿vale?, desde la experiencia de la educación libertaria hasta la desestructuración total del Estado, ¿no?, que a lo mejor, pues así, esa cuestión de desde fuera o desde dentro, viendo esas experiencias, es un poco inútil ya la pregunta, ¿no?, de si se puede desde dentro o si se puede desde fuera, porque en realidad, y sobre todo en estos momentos, es mucho más complejo ver que el afuera está dentro y que el dentro está en el afuera todo el tiempo, ¿no? También hay una experiencia de diálogo total en todas las prácticas, casi es parte de esa noción de lo comunitario, de compartir, de que exista un diálogo sobre lo que ocurre, sobre la propia experiencia. Dentro de, estaba viendo también en el colectivo Situaciones, hay uno de los capítulos que ellos también proyectan películas, incluso van como desde Elephant a Balling for Columbine, a la noticia de prensa donde se recoge qué ha sucedido en uno de los colegios cercanos a donde ellos están haciendo el taller, pues una situación de agresión por parte de unos alumnos, de un alumno en concreto, bueno, que se ha cargado a otros compañeros, es decir, que también esa cuestión de la propaganda que tú dices, o de la propia experiencia de las imágenes está muy, no sé, creo que estamos como en otro momento muy distinto, ¿no?, mucho más conflictivo que a lo mejor esa entonada armonía de Ferrer y Guardia y también del propio Valdelomar, ¿no? Desde luego no, bueno, es que yo no voy a ser aquí de comisario político de nada y desde luego lo que no se nos puede olvidar es que, claro, él está ahí apelando precisamente a esa experiencia. O sea, él ha visto, o sea, inevitablemente se nos vienen a la mente las cargas que ponían esas personas que veían las películas cuando las veían, como la imagen icónica de las misiones pedagógicas. Que inevitablemente él, la lectura que hace de ese momento, o sea, de ese lenguaje de vanguardia, de la potencialidad que tiene ese lenguaje de la imagen de vanguardia, de generar esa especie de sentimiento fraternal de lo humano, ¿vale?, él lo ha visto. O sea, lo ha visto en el sentido de poner en contacto a personas que viven en un pueblo alejado de Ávila, ¿vale?, como son las calles de París, por ejemplo, generar ese sentimiento más comunitario de lo humano, a partir de experiencias como muy concretas. Lo que pasa es que, bueno, esa otra lectura a mí me reverberaba, y evidentemente desde el ventajismo de la lectura que podemos hacer desde hoy, y desde otros optimismos tecnológicos que no consideran ese aspecto ideológico de la imagen, ¿vale?, porque parecería, ¿no?, yo por ejemplo, yo que sepa, en mi colegio se hacen cineforums, ¿no?, y a veces parecería que da igual qué tipo de película pongas, siempre que el tema encaje. Y el problema no es el tema, el problema es cómo es esa película. En muchas ocasiones es, o sea, además de contar de lo que te cuentan, ¿qué más te está contando? O sea, vale, habla del compañerismo. Vale, pero dentro de ese gran globo del compañerismo, ¿cómo te hablo? Dentro de un equipo de fútbol americano, en Estados Unidos, donde no se habla para nada de componentes racistas, o de componentes de género, de componentes... O sea, que hay un montón de hilos de los que tirar, que evidentemente, pues sí, estamos en otro momento. Bueno, pero que por lo menos hay que ponernos encima de la mesa para que los pensemos. Bueno, eso me interesa en relación a algo que a mí me gustó mucho de Ferrer Guardia, que fue la historia de Nono, ¿no?, que es en relación a los relatos o a las ficciones a las que acudimos para trabajar con los alumnos, ¿no? Como si acudimos a ciertas ficciones que tienen que ver con ciertas representaciones de la realidad o con ciertas construcciones de la realidad, ¿no?, estamos de alguna forma, esto mismo que estás diciendo tú, ¿no?, realimentando esos mismos discursos, ¿no? Y en el caso de Nono me gusta mucho eso de cómo hay un cuento, ¿no?, en el que habla de un país llamado autonomía y cómo todavía existían esas utopías, ¿no?, o esas utopías estaban dentro de esos relatos culturales que se construían en la escuela, ¿no? Y me conduce a reflexionar un poco a qué tipo de relatos o ficciones o sobre qué estamos, sobre los que estamos trabajando, ¿no?, y hacia dónde nos conducen, ¿no? O sea, que eso a veces tenemos o reflexionamos o reparamos poco en ello, ¿no? Y es un poco lo que vienes a decir tú, ¿no? Vale, en un tema de compañerismo, pero si estás poniendo al final la película americana que está hablando de compañerismo o los poetas muertos, ¿no?, o si, esto, el cruz de los poetas muertos, pues eso al final acaba, acaba, ¿no?, repitiendo ciertos, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que una cosa que es interesante como lejura transversal es que son experiencias imperfectas y que se entienden a sí mismas como imperfectas, ¿vale? O sea, en el sentido de que en un momento dado, incluso Ferrer y Guardia lo dicen, mire, nosotros empezamos a hacer y punto. Es decir, y nos equivocamos y... ¿Por qué? Porque de alguna manera asumen que a lo mejor no les van a dejar de hacer demasiado tiempo, ¿vale? O que a lo mejor eso tiene sentido en ese pueblo de Argentina, ahí, que es donde ellos pueden hacer su acción, pero su acción la tienen que hacer, ¿vale? O sea, yo creo que en los tiempos que corren, de alguna manera, o sea, yo no renuncio a la intervención, digamos, podemos decir, a nivel estatal, ¿vale? O sea, a mí me gustaría que el sistema, a nivel estatal, fuera diferente. Ahora, dadas las circunstancias en las que tenemos que trabajar, lo que no podemos tampoco es renunciar. Y yo creo que hay, por un lado, una honestidad muy grande en la forma de relatarlo, pese a que también sea una construcción, evidentemente, pero hay una honestidad y una generosidad muy grande, porque muchas veces, claro, estas experiencias generalmente tenemos una serie de experiencias recogidas, pero habrá habido otras tantas que no hemos conocido nunca, porque no se recogieron, porque no se documentaron, porque muchas veces en el propio hacer tampoco tienes tiempo de documentar, o sea, o documentas o haces, y entonces optas por hacer, ¿vale? Y no sé, yo creo que esa, o sea, que muchas veces los profesores, cuando intentamos hacer cosas de otra manera, pues te sienten mal, porque, claro, hacer cosas de otra manera es un esfuerzo, es un ponerte en la cuerda floja, y entonces te sientes imperfecto, o sea, te sientes como, claro, cuando tú enseñas desde la academia, tú das tu hora de clase, pim, pam, pim, pam, pim, pam, eso puede generar otros malestares, porque suspenden todos los alumnos, porque lo que sea, pero tú de esa habilidad de clase, digamos que has tenido el control, ¿vale? Mientras que cuando intentas hacer las cosas de otra manera, no tienes el control, y entonces, pues no sé si lo estoy haciendo bien, pues no me ha dado tiempo a preparar esto, como yo no quería haber preparado, porque estaba pensando en esto, porque, ¿vale? O sea, yo por lo menos asumo mi condición de educador imperfecto, ¿vale? Pero, con el tiempo y con la experiencia voy a ir también asumiendo que no me tengo que frustrar, o sea, que eso es lo que te va a dar a aprender. Pero, creo que también es importante que no nos frustrillemos, o sea, que sí, que la práctica es una imperfecta, pero, pero por lo menos nos planteamos que, de la otra manera, es una apariencia que funciona, pero no funciona. Claro, es que un poco lo que me llama la atención de todos los textos es que en realidad no tienen, o sea, ninguno habla de los contenidos del qué tiene que ser enseñado, ¿no? Sino que todos hablan de ciertas estructuras y de cómo trabajar en esas estructuras a través del diálogo, ¿no? O de la negociación continua, o sea, es algo que aparece todo el rato, ¿no? Desde Ferrer Guardia, cuando tiene que negociar con los profesores, con los padres para la coeducación, que él es a principios de siglo, pues la coeducación no solo de género, sino también la coeducación de clase, ¿no? Y cómo tiene que negociar con todo eso. O estos otros, lo que contabas tú ahora de Daniel o David, ¿no? El chaval este que, ¿cómo era la frase? Que tiene que cambiar la estructura, ¿no? O la escuela o él, ¿no? Claro, cuando pasa eso, es como que tiene que, o sea, que la educación al final es todo el rato una negociación, continua, ¿no? Una negociación social y cultural, ¿no? Que responde en las distintas direcciones, ¿no? A mí es lo que más me ha llamado la atención, ¿no? Como dentro de estas utopías estaban más relacionadas con ciertos diálogos que con ciertos contenidos que tenían que ser aplicados, ¿no? Que es casi todo lo contrario que pasa en la educación de nuestra sociedad, ¿no? El grueso del programa es el contenido que tiene que ser, o el conocimiento que tiene que ser transferido, ¿no? Más allá de una negociación de, claro, de conectar con tu experiencia, ¿no? O ahí estaría. Porque cada clase necesitaría unos contenidos distintos, o cada alumno, porque tiene que, necesita conectarlos con su experiencia de una forma diferente, ¿no? Yo os pregunto si sabéis, por ejemplo, los que deciden objetar la escuela, ¿no? Estos movimientos, o sea, ¿qué tipo de adultos ha creado este tipo de escuela, ¿no? No lo sé. Lo único que decía es que, bueno, que eran gente crítica, o sea, que eran gente bastante crítica con cómo funcionan las cosas, que muchos de ellos han sido universitarios, ¿vale? Sí. Por ejemplo, al respecto de Summer Hill, que es otra experiencia así muy conocida, yo también he subido intentando enterarme que había pasado después, ¿no? No sé qué pasaba después de esa noche. Y pasaba un poco lo mismo, o sea, era gente que luego no habían querido ser líderes, digamos. O sea, la gente, pues que sabía estar en el mundo, pero también me interesaba vivir. ¿Y eso se ha mandado a esos hijos al alcohol? Eso ya no lo sé. Sí, sí, sí. No sé. ¿Se te da la religión? ¿Se te da la religión? Sí, yo también. no hay que ir disto, o sea, Y te tienen que considerar como muy perfecto, ¿no? O sea, no sé, ahí fuera las influencias son malas, y aquí es como mi reupto de paz y aprendizaje, no sé. Tú antes has hecho una pregunta, o está aquí relacionada con el dentro o fuera, porque casi todas estas experiencias son experiencias que están fuera de la institución, o fuera de la práctica que podemos desarrollar nosotros a diario, ¿no? Que están dentro de instituciones ya cerradas, ¿no? Por ejemplo, Paidella es una escuela independiente, o el colectivo de situaciones también es una escuela concertada, ¿no? Que tienen como una cooperativa y tienen sus reglas, igual que Ferrer Guardia, ¿no? Eso como escuelas modelo, ¿no? Entonces, sí que me interesaría que debatiésemos un poco o hablásemos de cómo podemos activar esas resistencias desde el interior de la institución y si es posible o hasta qué punto es posible activar todo esto de lo que habla Ferrer Guardia, que está muy bien, pero que es la no evaluación, el no miedo, ¿no? Y cómo eso, hasta qué punto podemos tener nosotros de agenciamiento de estos textos para llevarlo a una práctica que se queda muy reducida a un espacio de una hora o si vas a un taller que haces de repente seis sesiones en un centro escolar a ciertas dinámicas que tiene el centro escolar que operan o ejercen cierta presión sobre lo que tú tienes planeado, ¿no? Cómo podemos, no sé, hablarlo. Me interesaba que debatiésemos un poco sobre esto, ¿no? Porque como modelos son modelos que están muy bien formados dentro de su independencia o su fuera del sistema, ¿no? Pero cómo podemos aplicarlos o trabajar desde ahí, desde dentro. O sea, si es meterlo dentro de la institución, pues con las armas que tenemos, ¿no? El diálogo, por ejemplo, que hablaban todos, tenerlo como primer... O lo segundo, ya desde un punto de vista de secundaria, a lo mejor el hablar con los profesores, es decir, la gestión con los profesores o crear una comunidad ahí educativa. O sea, pues eso sí que yo creo que no es el hecho de romper o que no haya notas, por ejemplo, ¿no? Claro. Sino que sean como ideas transversales de las que hemos ido apuntando, ¿no? Cómo coger la experiencia en el currículum. Eso es un tema interesante, ¿no? Cómo... Claro, en nuestra función como educadores en un museo sí que lo hemos visto, ¿no? Con todo el camino de lo experimental en el arte, ¿no? Que siempre nos ha servido eso, la performa, ¿no? El sonido, pero es verdad que cuando un profesor, vosotros sabréis de secundaria, tiene ahí esos temas, es una pregunta que lanzo, ¿no? Cómo unir la experiencia a lo que tenéis que dar. Yo igual me salgo un poco, pero estaba pensando en que en todos los textos aparece algo así como un rechazo. Bueno, rechazo, una crítica a la verbalización, ¿no? Cosa que yo hago constantemente. Yo trabajo estudiando, luego soy muy lenta, ¿no? No soy muy inmediata, me veréis callada aquí muy bien de veces. Pero también pensaba en cómo decía Valdelomar el uso de la imagen y creo que hay algo... No lo sé, ¿eh? Es una pregunta que tengo yo misma. Él dice que la imagen va directamente a la experiencia, ¿no? Pero yo me planteo qué tipo de imágenes, qué contenidos y qué narrativas, porque, bueno, las narrativas que hay actualmente en el cine comercial u otros son exportadas directamente de textos y siguen un desarrollo lineal, ¿no? Y eso es un tipo de pensamiento que es textual y que estamos constantemente yendo a él y no activando otras conexiones entre las cosas, ¿no? Entonces, no sé si la pregunta que lanzo es no solo cómo plantear los contenidos de otros géneros u otros materiales, sino que a veces creo que confundimos o yo he llegado a confundir el género con el que trabajo, que no sea un libro, con que me parece que estoy haciendo algo muy experimental y en el fondo estoy activando las mismas ideas o las mismas preguntas. Bueno, hablo de un tipo de cine que sabéis de cuál hablo, ¿no? O un tipo de imágenes que suele estar, además, planteado de antemano por el autor, ¿no? ¿Qué es? ¿Quién sabe esto? ¿No? ¿Qué es lo que pasa en los textos? Que no van a la experiencia ninguno, la imagen en ese sentido tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer con cada uno para que no haya ese pensamiento lineal o normalizado o estornalizado, no? La otra cosa sería ponerse a generar material, ¿no? O a, bueno, aparte de repensar las prácticas, ¿no? Sí, o bueno, encontrar materiales, claro, o trabajar con materiales que no reforcen esos relatos, ¿no? Sino que generen contrarrelatos, ¿no? O discursos distintos a esos que yo creo que sí que existen, ¿no? O que puedan llegar, claro, entonces, a lo mejor es ser consciente de esos materiales, ¿no? Sí, sí, pero que no es fácil, sí, no es lo que hay que postularse en pensamiento, sí. Claro, yo creo que parte un poco, bueno, lo que hemos hablado aquí, ¿no? La necesidad de esa comunidad educativa que decía Vito y ese sembrar como esa idea de curir, también reeducar al propio educador, ¿no? Eso que está, que yo creo que en las lindes parte mucho de esto, ¿no? De repensar todo nuestro planteamiento, nuestra práctica desde abajo, de todo esto, ¿no? Y esto, en realidad, no es llevarlo al ámbito, es llevarlo al ámbito de la práctica con tu, con tu, con el profesor, en nuestro caso, como aliado. Yo creo que es una cosa que tiene que ser fundamental, ¿no? En el caso me refiero de educador de museo, educador de, que trabajamos de otra manera, ¿no? Bueno, unos tiempos mucho más cortos, pero sí que donde, para que algo de esto funcione, tiene que ser, y eso ya está como algo muy presente, yo creo que es una cosa interesante, tiene que ser un trabajo donde busques aliado con el profesor en lo que tú estás haciendo. Implicarle supone ese paso para, ese primer paso para que algo empiece a cambiar también, ¿no? Bueno, volviendo un poco otra vez a retomar temas como ha salido, como esa pérdida de la curiosidad, y luego una cosa que también me ha interesado mucho, ese planteamiento del excluido, cómo de repente se generan grupos o bandas donde el excluido toma o adquiere un protagonismo especial, o esa autoestima tan baja se refuerza, es excluido ese apartado, y cómo este tipo de dinámicas, que en muchas ocasiones tenemos como un rechazo o hay un miedo, o qué sucede con esta gente que no funciona de la manera que se alían o que se generan como grupos, de qué manera me parece muy interesante, ¿no? Los clientes lo habéis comentado para trabajar con ese tipo de dinámicas, ¿no? De una forma transversal a lo mejor, o cómo poderles integrar dentro de una, activarles o hacerles conscientes de cómo se podría trabajar de otra manera. Hay una cosa que me planteaba leyendo los textos, ¿no? A ver, imaginémonos que nos toca la lotería, ¿vale? Y podemos montar el colegio perfecto, ¿no? O sea, entonces nosotros montamos, habría que pensar cuál es el colegio perfecto, ¿no? La forma creativa, quiénes son los directivos, si tiene que haber directivos, sí. O sea, habría ahí un montón de cosas que hay que plantearse, pero imaginémonos que ya está la estructura, ¿vale? Claro, yo lo que me planteaba es, el material con el que tú estás trabajando es un material humano que vive ahí fuera, igual que nuestros alumnos que tenemos todos los días en clase, igual que los chicos que vienen aquí a las visitas, o sea, es ese material, ¿vale? Y, por tanto, el reflejo que hay de esas violencias, de esa construcción de la subjetividad capitalista y tal, eso está igual. Claro, otra cosa es que se supone que en esa escuela, como de los barba papá, podemos decir, todo perfecta, ¿no? A través de una serie de dinámicas, tal, pues se... O sea, tú pudieras intentar trabajar de otra manera, pero, desde luego, desde el mundo, o sea, desde nuestra óptica, lo que no podemos intentar es, como hacer una traducción literal de esa especie de escuela perfecta, por ejemplo, de Ferrer y Guardia, o el relato que él hace de esa escuela anti-autorita y así. Y el conflicto estaría ahí, encima de la mesa igual, ¿vale? Y si no estuviera encima de la mesa igual, entonces habría trama. Por ejemplo, el otro día hablábamos de casos como el del colegio de estudio, que empezó con un caso, digamos, de pedagogía de otra manera, otro tipo de enseñanza y tal, para ir a ese colegio actualmente, para una evite. La evite que puede pagar ir a un colegio como ese, ¿vale? Por tanto, está evadiendo el problema, haciendo la trampa de que esa gente ya viene estimulada de su casa. O sea, quiere decir, ya... Esa trampa ya la has hecho. O sea, no afronta la complejidad. Desde luego, yo quiero pensar en una educación que sí afronta esa complejidad. Porque es que el mundo que tenemos es complejo. Y, digamos, segregándolo, no eliminamos esa complejidad. Yo quiero decir que el texto de Un elefante en la escuela es el que a mí también me ha hecho reflexionar más en este aspecto. Y ver cómo ellos plantean incorporar todas las complejidades y las contradicciones que rodean socialmente y vitalmente a los sujetos que están dentro de la escuela, tanto profesores como padres, como madres, como alumnos, como educadores sociales. Y eso sí que yo creo que es un planteamiento muy distinto al de la educación que nosotros manejamos, tanto en museos como en educación no formal, como en educación universitaria, como en educación secundaria o como en educación primaria. Aquí parece que el contexto es algo que se vuelve invisible. Un poco me acordaba de cómo Cristina un día hablaba de que unos dibujos animados como Pocoyo, donde no hay marco, no pueden ser buenos. Donde el marco es blanco, donde no hay contexto, no pueden ser buenos. Pues un poco la trampa en la que yo creo que sí, que nos hemos visto, además de una manera cada vez más inconsciente, envueltos es en una especie de autonomía del lugar educativo. Como si lo que pasara allí realmente no tuviera nada que ver con lo que ocurre en el resto de la vida de los sujetos que estamos expuestos a ese contexto. Entonces ahí entra el tema de la implicación. Claro, a mí todos estos textos más de propuesta utópica me parecen muy sugerentes para trabajarlos directamente con el... No sé hasta qué punto serían realizables, pero sí me parece que trabajarlos directamente en contextos educativos abre una posibilidad de pensamiento, de repensamiento, de para qué estás aquí, quién es la persona con la que estás trabajando, quién está a tu lado, qué voluntad tienes, cuáles son tus necesidades. Y a mí en ese sentido sí me parecen unos materiales, pues igual que para pensarlos aquí, de manera colectiva, para pensarlos o traducirlos o, no sé, ponerlos en circulación como relatos paralelos a este relato que es único, que es como el de la realidad a un margen y lo que ocurre dentro del campo de la educación en otro campo. Entonces no sé qué posibilidad de desarrollo, de potencialidad tiene eso, pero yo creo que aunque solamente sea la de redefinir y tomar conciencia del marco, tanto educativo como real, me parece muy interesante. Ahora, el tema de la implicación, que también en el texto del Elefante en la Escuela es tremendo. Claro, hasta dónde estamos dispuestos también a implicarnos, ¿no? Cuánta vida tenemos y cuánta vida estamos dispuestos a trabajar o a dedicar a ese trabajo y a ese... Ellos lo llaman implicar con el contexto, porque es todo. O sea, yo leía el libro y decía, qué barbaridad, ¿no? Pero los ayeres de los sábados, es otra forma de entender la implicación que va mucho más allá de lo que también estamos habituados a pensar. Yo me he equivocado y he empezado por el principio del Elefante en la Escuela, porque nos habéis mandado todo, y que os invito a leerlo. Solo he empezado y luego me he dado cuenta y he ido a donde debía, pero que empezaba hablando de la situación actual de los padres y los profesores, ¿no? Cómo los padres ven la escuela como un sitio donde descargar al niño y donde los profesores van simplemente motivados por el dinero para ganar un sueldo, ¿no? Donde esa implicación es absolutamente nula. La persona que es educada, pues está ahí en un vacío como de responsabilidades entre unos y otros, ¿no? Y saben los conflictos que ha ocasionado esto, ¿no? Lo que propone... Bueno, lo poco que me he leído, lo que propone es pues eso, hacerlo más en común. Que queden los padres con los profesores como diciendo, vale, esta escuela es así. Los profesores, vamos a hacer esto. Los padres, ¿qué opináis? ¿Cómo podemos solucionar las cosas? Claro, eso tiene una implicación de quedar... Que no sea lo de ver a los padres por los profesores solo para regañar al alumno, ¿no? Que es la única vez que se ven los padres y los profesores, ¿no? O alguna fiesta, pero que sea algo continuo, ¿no? Y algo que me preocupa, que lo pongo aquí en la mesa de las lindes, es que en mis visitas de aquí estamos hablando, partimos del concepto de expectativa, ¿no? Y yo planteo cómo veis la expectativa actual de modo social y cuál la personal, ¿no? Siempre la social es súper negativa y la actual ya tienes expectativas positivas a corto plazo, ¿no? Porque si no nos morimos, ¿no? Pero es impresionante cómo más del 50% de la gente lo primero que ve expectativas negativas es con los jóvenes. Siempre lo relacionan con su educación o con los jóvenes. Es como siempre usan la frase de que anteriormente era mejor. Siempre como los profesores es culpa de los otros siempre, ¿no? Y siempre como recae esa responsabilidad en el alumno cuando no han cogido a nadie. Esa responsabilidad, pero es algo, se habla de expectativa o de carencia de ellas y se habla de los jóvenes. Es algo que me ha pasado en muchísimas visitas. Sin que yo diga nada, ¿no? Que es algo que lo tienen ahí como que es culpa de la crisis, es por los jóvenes y la educación, ¿no? Pero, ¿en qué sentido carencia de expectativas? Porque es muy interesante que, evidentemente, en una visita, ¿no? De repente, pues con un grupo plantees como la pregunta, la situación y aparezcan estas cosas. ¿En qué sentido carencia de expectativas? Claro, habla la gente de las carencias, pues eso, la gente está en paro, ¿no? La gente joven no sabe a quién votar, por ejemplo, ¿no? Ahora estamos socialmente en una sociedad que no tenemos muchas expectativas, o por lo menos eso pensamos a modo global, ¿no? A lo mejor, o sea, el 90% de la gente dice eso, ¿no? Muy negro, lo veo todo muy negro, ¿no? A eso me refiero. Y una de las causas que creen, una pero que sabe muchísimo, es la de los jóvenes y que antes era mejor, ¿no? Antes, la juventud de hoy, eso que parece tan... Lo siguen diciendo y creyendo como que tienen la culpa, ¿no? Y es como muy significativo, ¿no? Sí, es que yo creo que esto nos devuelve a todos los textos y al relato de Nono, ¿no? A esta falta, o lo que decía esto ahora, ¿no? El recontar estos relatos como utopías. Es que estamos ante una repetición de un relato continuo que es negro y gris, ¿no? Frente al relato tan naif que nos podía parecer de Nono, del estado de la autonomía, de la igualdad, la generosidad, ¿no? Y como esos relatos han desaparecido y esas expectativas utópicas ya no existen, ¿no? Sino solo existen relatos relacionados con eso, con la negrura, ¿no? Con lo gris. Y eso opera todos los niveles. Yo creo que al educativo también, ¿no? Esta alteridad que se siente con la educación muchas veces desde el propio colectivo de educadores o de profesores, ¿no? Que es que, a mí me pasa con compañeros educadores de museos, como que es una alteridad, es abyecta, ¿no? Casi la educación, ¿no? Es algo que está alejado hasta de tu propia vida personal, ¿no? Que es eso que volvemos otra vez a lo de antes, ¿no? Que te separas, ¿no? Y ya no hay una militancia relacionada con la educación como un proyecto de futuro positivo, ¿no? O distinto a que nos bombardean desde los medios de comunicación o desde otros lugares, ¿no? Entonces yo creo que sí que es necesaria una inyección de utopía en la educación. A mí me lo parece. Y en la educación basada en dos cosas que has dicho tú, Carlos, que me parecen como elementales y que salen de continuo, ¿no? Que es como la comunidad y el diálogo o la negociación, ¿no? Como la necesidad de la comunidad educativa o lo que dices tú del comienzo del elefante en la escuela. Eso al final está redundando en la comunidad. En la comunidad con los padres, de los profesores con los padres. Y en crear una comunidad que crea una comunidad con los niños también o con la gente de la escuela, ¿no? Y eso, o sea, es comunidad. Es que esa implicación no es meramente en tiempos. En tiempos muchas veces no remunerados, quiero decir, desde nuestra concepción, sino es emocional. Que ahí es donde está el verdadero riesgo. Y también ahí es donde yo creo que cualquiera que haya trabajado en educación sabe que eso sí es muy fácilmente comunicable y desde luego muy fácilmente perceptible cuando estás trabajando. Tanto como educador como educando. Si alguien se implica emocionalmente, también te es más fácil a ti implicarte emocionalmente. Entonces, este grupo de alumnos que también mencionan en el libro, de los que están, pero no hacen, ¿no? Yo creo que ese tipo de actitud, también muy falta de expectativa, es muy, yo estoy aquí porque estoy disciplinado en el sentido de que tengo que venir, pero no estoy, o me revelo viniendo, pero no haciendo, se desmonta también más fácilmente con la implicación personal. Lo que pasa es que nos cuesta mucho exponernos porque tampoco somos sujetos perfectos ni, quiero decir, que también es un nivel de implicación que conlleva unos riesgos personales que también creo que cada vez estamos menos educados para afrontar. Nosotros mismos, como educadores. Totalmente, o estructuralmente. O sea, también yo creo que en un instituto de educación secundaria, me parece que más implicación, o sea, la estructura de sí misma, que dais dos clases de un grupo que se va, o sea, estructuralmente también es implicación emocional, me cuesta pensar lugares en los que pueda darse, ¿no?, con los propios alumnos, ¿no?, dentro de un instituto de secundaria, que cada vez son más grandes, eso me parece, o sea, hay rendijas por las que siempre hay emotividad y relaciones que puedan surgir, pero también creo que estructuralmente es difícil, ¿no? O, por ejemplo, la nueva organización universitaria impide esa implicación emocional casi con tus pares, ¿no?, porque al no tener como compañeros... De promoción, digamos, pues también estás rompiendo, estás ahí redundando en la individualidad y todo eso nos hace, y nos hace todos los días, y nos hace, yo creo que cada vez más incapaces de implicarnos emocionalmente luego en otros ámbitos. Desde luego, si a ti, si te parece que en secundaria hay pocas posibilidades de establecer implicación emocional, que no es verdad, o sea, que muchas veces que yo creo que es muy difícil no establecerla, o saber cómo gestionar esa implicación emocional siendo algo positivo y no negativo al final para las partes, en la universidad ya es que es radicalmente imposible, ¿no?, por la propia estructura, como tú dices. Pero bueno, también supongo que es una cuestión de repensar y reformular cómo nosotros mismos establecemos, pues no sé, nuestras tutorías, nuestras salidas del centro, nuestro uso del espacio, todo eso también afecta, pero implica un trabajo de experimentación, de me equivoco, no me sale, me sale fatal, no sé, es un riesgo. Es tan rígido el sistema, la escuela, el instituto es tan, con tanto límite, eso tan rígido, que es complejo, claro, enfrentarse a todo esto, ¿no?, e implicarte, pero sí que hay veces que es fundamental para reinventarse, como decíais, en lo cotidiano, porque es que si no, pues te puede, te puede, todos esos límites, ¿no?, y todas estas normas. Y yo pienso que se podría trabajar un poco sobre la permeabilidad de la institución, que tendría que ser mucho más porosa, mucho más permeable a la calle, al centro de arte, a los sitios de trabajo. Este tipo de rigidez también expulsa a muchos alumnos con los que tenemos que convivir, que no se les puede expulsar, que no se les puede echar fuera, y yo creo que ahora lo que se está haciendo es tirar afuera, echar para afuera y ya está, y derivar. Hablabas también en el texto del colectivo Situaciones, las intuiciones, yo creo que para experimentar y para reinventarse, y eso, y perder el miedo, quizá, pues atender a esas intuiciones, ¿no?, que con el rodaje de la práctica, yo creo que pueden ser muy, muy válidas, ¿no?, atender a las intuiciones. Y también la intensidad, también hablamos que se ponía mucha intensidad en los talleres de los sábados, por ejemplo, y trasladar esa intensidad a un diario, que es un complejo, ¿no? Oye, ¿qué os ha parecido la introducción de los movimientos antiescuela y homeschooling y todas estas cosas? Que está introducido ahí un poco en uno de los fragmentos. ¿Qué os genera? Es que a mí me... Tenía mucha curiosidad por oír qué... No sé, ¿qué os parece el planteamiento de dar por cerrada toda posibilidad en una escuela formal y optar por no escolarizar a los niños? Me estoy hablando con lo que ha hecho en el público, con lo que... O sea, como él ha comentado, ¿cómo estaréis de acuerdo? Claro, sí. ¿Directo? Sí. Pues eso, ¿no? Que no es... Es verdad que no me parece una postura... Ni siquiera creo en... Creo que no es real, ¿no? Que no va a ser sana para el... Para el propio chaval, ¿no? Para el propio... Creo que tenerse contacto con la realidad o poder convivir con todas las problemáticas que se van a encontrar forma parte del juego de la... O sea, de estar ahí, ¿no? Desde lo que están intentando reformular la sociedad, pero desde la base, que es muy bonito, pero eso sí que es la utopía de la utopía, ¿no? Me hacía gracia en todo ese texto, como se estaba pensando incluso en los otros fragmentos en el futuro, constantemente proyectando hacia delante, ¿no? Y me encantó el de situaciones porque me parecía que trabajaba en un entre, no estaba hacia allá, ¿no? Y tampoco hablaba de contramanipulación y de todo esto. Que es estupendo, ¿no? A mí me sale la cresta en un momento y... Pero esa idea de entre y de reformular, pero aquí y ahora, en el devenir de las cosas, ¿no? Hago una escuela aparte porque creo que la sociedad va a ser estupenda ahí con esta gente. Eso es lo que me daba miedo, por eso tú decías, ¿no? Que la sociedad de ahí fuera, o de aquí dentro, o de Rida, o yo qué sé, está... Es decir, hay que haber un acceso ahí y tienen que generarse conflictos para poder luego resolver. Para mí es eso, pero es una crítica que ellos plantean y de repente también dan la solución en el propio texto. Entonces yo dije, anda, mira, no lo había pensado, pero no me convence del todo, ¿no? A mí se me vino leyendo, ¿no? Se me vino a la cabeza una imagen que me pareció como curiosa de pensar. ¿Qué pasaría si un día todos los padres se pusieran de acuerdo y decidieran llevar a sus hijos a las instituciones educativas? O sea, me parecía interesante como imagen pensarlo. ¿Qué pasaría si... pues es como si un día hay elecciones y nadie va a votar? Pero lo que me pregunta es si realmente habría también algún tipo de reflexión o también se generaría un estado de alarma. Tú como adulto puedes parar y plantear eso, pero no sé, la vida sigue. Yo lo veo tiquitísimo, no sé si atractivo, ¿no? Un poco raro, ¿no? Es como pretender eso, hacer una playa aquí en Madrid cuando estamos lejos, ¿no? Pues no lo hay. Se lo va a hacer. La imaginamos o... Pero no sé, luego como adulto digo, ¿y por qué? ¿Por qué quieres fijar el tiempo? Claro, pero los sistemas educativos formales, incluso los no formales, incluso las programaciones en museos, en centros de arte, etc., tienen unos ritmos tan marcados, tan fijos, que a veces es sugerente pensar qué pasaría si nos paramos, ¿no? Y nos damos un tiempo para pensar. Pero claro, como eso es imposible, parece que la propia inercia de las estructuras y de esos tiempos va marcando mucho más el desarrollo de todo. Desde los contenidos hasta la metodología, pasando por los objetivos reales, no los enunciados, sino los reales. Entonces, quizá pensar también en... Para mí, o por lo menos a mí me ayuda, pensar simultáneamente en algo que es ya, que es ahora, que es como lidio con... Y también pensar un poco más con tiempo, ¿no? Pensar no para aplicar ya, sino para proyectar un poco más a largo plazo, para hacer planes con otra duración. Porque si me agarro exclusivamente, por ejemplo, ahora, con la observación y los planes, los deberes que nos pusimos, la tarea que nos pusimos el otro día, ¿no? Pues es más inmediato. Pero hay cosas que no puedo trabajar de una manera inmediata y que también estoy pensando ya mucho más como a largo plazo y que a lo mejor no puedes empezar ya, sino que tienes que generar ciertos materiales y probar antes en otros contextos, hacer test de funcionamiento. Entonces, no sé, yo creo que una de las cosas que nos falta es también serenidad a la hora de abordar las cosas. Entonces, sí veo que, por un lado, el texto de Colectivo Situaciones es muy... como que anima mucho a implicarse y a meterse más en el barrio, en el ambiente, en el lugar de trabajo. Pero, por otro lado, también creo que lo leemos y parece todo muy en el presente y eso es un tiempo expandido muy largo y que a veces nos volvemos muy impacientes en los modos de trabajo y en nuestras expectativas de resultados cuando estamos trabajando en un contexto. Pues ahí también es cierto que las precariedades asociadas a nuestros trabajos educativos, los de cada cual, no ayudan. No ayudan a pensar en tiempos más largos ni a implicarse de la misma manera, pero vamos, yo vuelvo a decir, esto yo creo que es aplicable, pues eso, a cualquiera de los que estamos aquí, de los distintos entornos educativos, no solo a las estructuras más formales. Es que eso de la serenidad se paga muy caro, como que es caro lo de estar sereno, no sé. Yo me quedo más con la otra idea de que a lo mejor tenemos que asumir que no vamos a estar sereno, ¿no? Entonces, pues seguir haciendo y equivocándose y no machacarse con que nunca es el momento perfecto para preparar los materiales perfectos, para algún lado perfecto, porque, bueno, pues... Pero eso también es una forma de serenidad, yo me estoy refiriendo a eso, a que asumir también, pues que no puedes hacer algo que funcione al cien por cien, o que necesitas unos tiempos de los que no disponen, que no tienen inmediata, o lo que sea. Pero asumirlo y trabajar desde ahí, y trabajar pensándonos proyectando también, no solamente con lo que tienes ahora, yo creo que eso también es una forma de serenidad. Lo que pasa es que es una serenidad compleja, si no, con... Yo aspiro a eso. Me estamos clarísimo.